Buenas noches, somos sus amigos, al cancha de Oaxaca, música para mi raza, orgullosamente le es a Miguel Cuevas, eso dice Y vamos a ver los chilenos, la deligamos, dando sobre el santo padrón, Samuel Arrhenkel, feliz de esa noche Y así son Arrhenkel Frio, Arrhenkel de Oaxaca, música para mi raza en esa noche Y así son Arrhenkel Frio, Arrhenkel. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.